Lo primero de todo, muchísimas gracias por la acogida, que es espectacular. Es mi primer estreno y la verdad que estoy un poquito nervioso. Estoy súper feliz de estar aquí. Y el personaje de Hugo, cuando salga de la cárcel, no va a parar hasta descubrir la verdad de lo que pasó aquella noche. Soy un stripper. Parece que en los espectáculos de baile vemos un cuerpo bonito, una persona que intenta seducir a otra. Pero en realidad cada uno de los strippers tenemos muchísimos problemas internos y esperemos que se puedan resolver a lo largo de la serie. Mi personaje se llama Andrea Medina. Es el hijo de Macarena, una de las familias más influyentes de Marbella. Es un adolescente que tuvo una infancia bastante dura y tuvo bastantes problemas que no pudo solucionarlos y que los ha arrastrado a lo largo de su adolescencia. Y bueno, estos problemas han conllevado a que es una persona muy introvertida, muy tímido, que iba con miedo. De hecho está aterrorizado y se refugia en él, en la música, en el arte. Y bueno, a partir de un punto empieza a conocer a Jairo, uno de los chicos, y bueno, su vida cambia. Los Toy Boys, bueno, gente que va a dar de qué hablar, desde luego. Bailarines, pero no tiene nada que ver con la fachada que vais a ver. Es todo escondido, es todo lo que no aparenta y os vamos a sorprender. ¿Cómo ha sido meterse en el papel de una abogada? Pues ha sido un reto personal y profesional muy grande y estoy nerviosa, tengo muchas ganas de ver la serie, de ver a mis compañeros. Y quiero que veáis a Triana ya. Es una mujer muy seria, es una tía luchadora con mucha fuerza. Se va a dejar la piel por sacar algo de la cárcel. Y ama su profesión. Hombre, mi personaje tiene que ver mucho con lo que son el grupo de amigos, que claro, cada uno con su trama, ¿no? Pero bueno, el mío en concreto es Germán, que Germán es un tío lúdico que vive y deja vivir. No coge lucha con la vida, no nada de nada. No coge lucha con la vida, no nada de nada.